desde el japón les traemos el udon para comenzar a prepararlo tenemos listo un huevo cocido tallarines de udon la diferencia con el ramen es el espesor y el udon es japonés en agua hirviendo los dejamos 10 minutos revolvemos para que no se nos peguen hasta que tomen una textura al dente y blandita lo retiramos del agua cuando queden en esta textura el control de calidad ponemos caldo de res a hervir adornamos y le damos sazón con unos hongos shiitake y sal pimientita los tapamos 10 minutitos picamos cebolla de verdeo o cebollín con un poquito de la blanquita también reservamos pelamos el huevo lo cortamos en rebanadas delgadas para acompañar nuestra sopa de udon afilamos el cuchillo vamos a utilizar un new york añejo de rancho el 17 te recomiendo hacer este proceso con la carne todavía congelada será más fácil para el manejo y comenzamos quitándole el exceso de grasa después cortaremos en rebanadas de medio centímetro o menos chécate el marmoleo de esta carne acomodamos en la mesa separaditas para que se descongele y te dejo a apreciar ese precioso marmoleo en la plancha bien caliente medio minutito por lado si te fijas la plancha que estoy utilizando deja pasar todo el sabor del carbón y la brasa no te oigo traes tenis vámonos a la mesa los tallarines de udon le dejamos caer el consomé de res los honguitos chitake el huevo poquito a poquito y que se vaya viendo bello que de la vista nace el amor el new york añejo jengibre fermentado y pasta de chile con ajo estilo oriental y coronamos con el jardín cebollita y salsa de soya como te quedo el ojo ahora sí a hincarle el diente honguitos chitake papa de dentro huevito carnita arigato vamos a darle al fideo nos vemos muy pronto en otro nuevo vídeo dale me gusta comparte y sígueme en nuestras redes sociales buen provecho aquí viene lo mero macizo sayonara